Esta semana la gata Vanessa se va con Teresa a la mesa del G7 a mover el G7, el punto G7 porque encabeza el punto G20, está muy bien OJETE presentó en conferencia las explicaciones de Zampalobi que las hizo el Chiquitapia y claramente un representante de Fuente Ovejuna es el que arrea el rebaño que es tan romano como el presidente y que seguramente en las épocas donde el Vaticano decía Italia o campeón más grande de un mundo y te enchufan la deuda más penosa y derrotista del planeta ¿Todo esto ocurre? Sí, ¿dónde puede ocurrir? En el culo del mundo